En las calles de Ciro Ayora y la antigua avenida León de Febreos Cordero se suscitó un nuevo accidente de tránsito que alarmó una vez más a los moradores de la ciudadela La Esperanza. Dos vehículos chocaron aparatosamente cuando uno de los choferes perdió el control del carro que manejaba. Tanto la camioneta Toyota color roja como una Chevrolet Lut color celeste quedaron con grandes desperfectos en su parte delantera. Los moradores reclamaban pues indicaban que por la falta de señalización es que se dan estos accidentes más de los días. Voluntariamente porque aquí deben muchos casos y aquí no respetan a nadie porque aquí pasa no le importa nada. Abarrajan perros, abarrajan personas, motos. Vemos que en este estado hay un accidente que se ha dado, se ha evitado. Aquí ya han estado algunos y no han hecho absolutamente nada. Ya hubo muertos aquí, inclusive era ahí. Queremos un más por aquí. Por lo menos un rompe velocidad después. Sí, porque si no a lo largo cuántos muertos tenemos. Ya hubo muertos aquí principalmente, mire cómo ahora está esto. Ya los niños también corren peligro. Claro pues, que esto los niños, todos los niños que cruzan por ejemplo a coger aquí colectivo. Aquí todos los días cruzan en su carro, tanto como allá se chocan ahí. Y esas son las consecuencias, ¿no? Esas son las consecuencias de la muerte. Aquí me chocaron, en el mismo puesto chocaron mi camioneta. Ya, pero aquí no hay un semáforo, aquí no hay algo que diga un disco pare o algo. Esto es del pueblo que apuesta. Esto realmente, las autoridades vienen aquí y hacen lo que les da la gana. O sea, ni siquiera se comiden en un sitio de estas dos avenidas, de poner un semáforo o un disco pare o un algo. No hay nada pues. Mi camioneta se hizo pedazos aquí en el mismo puesto. Ahora vemos la consecuencia de estas dos camionetas más. Exactamente, ahora dos camionetas más. Otro de los ciudadanos y quien indicaba que él también hace algunas semanas sufrió un accidente reclama, pues expresa que la CTE en esta ciudad no trabaja como debe ser, sino observen lo que tienen como señalización. Aquí lo más de los días son los accidentes en moto, en carro, la comisión de tránsito aquí no hace nada. Solo asoma cuando hay accidentes o si no andan persiguiendo a las motos. Pero de poner aquí señalética, venir a trabajar en este sector que ya está todito, está todo... Ha faltado. Ha faltado ya, o sea, ya hay más circulación vehicular, pero aquí no trabaja señalética. Así que, amigos, nosotros los moradores de aquí, de este sector, pedimos a la comisión de tránsito, específicamente a señalética, que trabaje en este sector. Trabaje porque aquí lo más de los días son los accidentes, hay muertos y todas esas cosas. La noche tengo que la vía es usada como autopista. Exactamente, parecen pistas de carrera, tanto motos sin luces, carros sin luces. Esto es tierra de nadie, amigo, esto es tierra de nadie. Así que, por favor, a las autoridades competentes pedimos ayuda porque todos los días son los accidentes aquí. Ninguno de los dos conductores quiso pronunciarse sobre el tema. Lo único que deseaban era tratar de llegar a un buen entendimiento y solucionar este impasse que a ambos involucraba. Mientras tanto, otros residentes de la ciudadela reclamaban por la falta de atención, no solo de la CTE, sino del mismo cabildo local, pues expresan que si se realizan mejoras debe ser con toda la seguridad del caso. José Olaya, Telemilagro.